La Universidad del Magdalena y la Fundación Social Fundeban de la empresa Tecbaco S.A. llevaron a cabo la exitosa Feria de Innovación y Emprendimiento llamada Expo 2021, donde a través de conversatorios y exhibición de productos de emprendedores de la región, se compartieron experiencias innovadoras con sello social apoyadas por ambas instituciones. ¿Qué es la Universidad del Magdalena y Emprendimiento? De mostrar los artistas que tiene la zona bananera, más que todo el área de Río Prío, Orihueca, Granvía, Varela, y buscando más, buscando más, porque son muchos en la zona bananera los que tienen bastante talento en el arte de la pintura. Con esto estamos motivando a todos los jóvenes, adultos, a todas las personas para que se motiven a colaborar, a colaborar, a contribuir con el medio ambiente. Ya tenemos dos años de estar en este proceso. Y verdad, voy a anotar un poco más la marca. Muchos amigos conocidos acá, ya que he sido empleada de la institución como contratista, se acercaron a mí, me pidieron tarjetas para darle más masificación, el tema de cuáles eran las redes sociales que manejábamos, etc. Lo cual me llena de orgullo al volver a estar en el alma mater y poder mostrar mi emprendimiento, lo cual me va a ayudar a sobresalir un poco más en este futuro cambio que pueda tener esta pandemia. Pues imagínense que ya se vendió todo, ya todo está vendido, ya no falta sino lo que hay ahí, pero ya se vendió prácticamente todo. Gracias a Dios y a esta ofería que es la primera vez que yo participo y estoy muy, muy contenta, muy amañada. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.